Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este video les hablaré sobre un significado de un término que yo desconocía hasta hace poco y que hoy se los comparto a ustedes. Me refiero al significado del término x2. Así que comencemos con este nuevo video. El término x2 que aparece en redes sociales, en un comentario, como en Facebook, Whatsapp, Youtube o Instagram, se utiliza para repetir una frase sin necesidad de escribirla de nuevo. También se usan sus derivaciones que son x3, x4 y x5. Se podría decir que se utilizan para evitar escribir lo mismo una y otra vez. Lo mismo. Sí, sucede que en Facebook, cuando se generan debates, puede suceder que haya personas que estén de acuerdo en una determinada situación. Deja que te ponga un ejemplo, para que entiendas mejor. Lo que aparece aquí es un comentario que me hicieron sobre un video que tengo publicado en Youtube. Y abajo del primer comentario aparece el x2, que en el fondo es repetir la misma frase sin necesidad de escribirla nuevamente. Este término se ha vuelto universal, por lo que se utiliza en todas las redes sociales mundialmente, no solamente en Facebook, también lo podemos encontrar en Instagram y Twitter. El motivo por el que se utiliza es muy simple, nadie quiere estar repitiendo una y otra vez la misma frase. Mi opinión sobre este término es que yo siento que encuentro más natural que se expresen las palabras que siente sin necesidad de recurrir al x2. Hay que aprovechar la oportunidad de expresarse con mayor claridad hacia las personas, aunque también la raíz probable del nacimiento del x2 es el sentido común de las personas. Entonces recomiendo que la utilices si realmente crees que la opinión que está escrita representa lo que tú piensas. Si no es así, es mucho mejor escribir con tus propias palabras lo que piensas. Da más valor a tus comentarios cuando tú expresas lo que sientes con tus propias palabras. Es más enriquecedor tanto para ti como para quienes lo leen. Y bueno amigos, y eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete en YouTube, síguenos en Facebook y en Instagram. Saludos, te manda Cristi de Rönger y que tengas un buen día. Chao, cuídense. Ah, tengo esta rosa porque hice el video en el día de la madre. ¿Ven? Así que, feliz día de mamá. Chao, cuídense. Chao, cuídense. Chau, cuídense. Gracias.